Soy Víctor Monjil, soy nuevo jugador de Aniquiladores. Y bueno, estoy muy feliz también de poder disfrutar aquí, de vivir aquí, de ver un poquito las costumbres que hay en la ciudad y de momento estoy súper encantado. Bueno, yo creo que el fichaje al final con Aniquiladores es un paso súper importante. Vengo aquí a reventarla, vengo aquí a poder daros un título y estoy deseando que esto arranque de una vez y que Aniquiladores esté en una tercera final y que esta vez sea para nosotros. Hostia, no me jodas tú. Se acaba de filtrar. Desde el principio que pude hablar con Juan, con el pibe, me han ido haciendo ver que esta era la decisión correcta, que la elección era Aniquiladores vestir de rojo y blanco en un proyecto ambicioso. Han jugado dos Final Four, vengo a ayudar, a poder aportar mi granito de arena a que por fin Aniquiladores tenga aquí la estrellita. ¡Gracias!